La secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, aseguró que no van a permitir que hagan desmane los taxistas u otras agrupaciones que bloqueen las vías de comunicación. Ya se han iniciado procesos administrativos y suspendido tres concesiones de taxistas. La Fiscalía General del Estado también dio inicio con una carpeta de investigación. Nosotros, como lo dijimos como gobierno, afortunadamente la intervención del director de Seguridad Pública Municipal logró liberar, sin embargo, como lo dijimos, todo lo que tenga que ver con diálogo estamos de acuerdo, pero todo lo que tenga que ver con un acto que lastime o lasere la libertad, en este caso la libertad de tránsito, la tranquilidad de las y los ciudadanos, es condenable. Y por lo tanto, por lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales, pues han iniciado las carpetas de investigación correspondientes. Ya se giraron. Exacto. Sí, sí, ya en Cozumel ya hubo inmovilización de concesiones por el caso ocurrido. ¿Fín de semana? Exactamente, durante el fin de semana. No quiero darles el número exacto, pero son más de tres las que están inmovilizadas. Hay ya procedimientos administrativos independientemente de los procedimientos penales llevados a cabo ante la Fiscalía. Como sí se está actuando, se está actuando de manera determinante. La gobernadora fue muy clara, ¿no?, en la instrucción que nos giró. Todo lo que la gente quiera, mediante el diálogo vamos a estar aperturados, pero cuando alguien violenta la ley, la ley se cumple. ¿Pueden llegar a perder la concesión? Claro que sí, la ley es muy clara. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes. Y vamos, Maldonado.